Ante la inminente llegada del Ragnarok hemos tenido bastante paciencia desde un lejano septiembre del 2021 en el cual nos mostraron el primer tráiler de God of War Ragnarok el cual causó demasiada controversia y mucho hype en la comunidad de God of War el cierre de la saga nórdica estaría próximo a llegar sin embargo desde ese día poca información empezó a ver a través de insiders y mucha información en reddit e incluso en blumber se empezaron a especular acerca de ciertos detalles que poco a poco empezaban a tomar forma sin embargo mientras más tiempo corría el 2022 esperábamos la llegada de algún state of play o algún evento de sony en el cual nos mostraran un poco más pero el equipo de santa mónica ha decidido permanecer muy hermético ante este tema y esto ha causado un tanto de molestia para algunos y para otros simplemente se han mantenido con la esperanza de que el tiempo va a premiar y podría ser chicos que este tiempo por fin haya llegado pues los aires del single winter se sienten cada vez más helados y podría ser que este jueves 30 de junio tengamos el evento que tanto veníamos esperando un state of play dedicado para God of War Ragnarok en donde muestren todos los detalles del juego y así mismo la fecha de lanzamiento y gente esta información proviene de uno de los mejores insiders hasta la fecha en el medio de los videojuegos y es que mis queridos espartanos the snitch ha hecho una nueva aparición en el cual a través de twitter ha mostrado un gif de God of War en el cual podemos ver a kratos achando y sonriendo y vemos un código lo que parece ser binario ya que el número 1 y el número 0 empiezan a parpadear llevando primera instancia que muchos consideraran que se trataba del mes de octubre alusión al número 10 sin embargo los más observadores se dieron cuenta de que se trataba de un código binario pues los números aparecían parpadeando el número 1 parpadeaba cuatro veces y el número 0 sólo una vez inmediatamente se pusieron las pilas para poderlo traducir y hace alusión al número 30 por lo cual ya muchos empezaron a confirmar de qué se trata de que este 30 de junio tendremos información de Garbo Ragnarok y esto va perfectamente bien con una de las anteriores noticias que pudimos ver de God of War en donde uno de los mejores periodistas en industria de los videojuegos y también un insider mencionó que gracias a información que tuvo de dos personas que están trabajando en el proyecto que Garbo Ragnarok se había retrasado de forma interna ya que era el que iba a salir en el mes de septiembre y posteriormente lo cambiaron para el mes de noviembre siempre y cuando no hubiera otro retraso interno y esto supuestamente afirmaba que si no llegara a haber otro retraso anunciarían a finales de junio Garbo Ragnarok ya con fecha de salida y así mismo con nueva información así que todos los astros empiezan a cuadrar y tendremos información de Garbo Ragnarok este 30 de junio o al menos esto es lo que parece hasta ahora no había información oficial por parte de Cory Barlog ni tampoco del estudio de Santa Mónica pero por qué creer entonces con The Snitch por qué hacer tanto revuelo de un maldito tweet en un código binario resulta ser que The Snitch por si no lo sabes ha sido el mejor insider del año ya que de verdad con puntero ha dado información de presentaciones y juegos que nadie nunca había mencionado y si habían mencionado eran simples especulaciones pero él lo daba con fecha y con todo él incluso logró mencionar con exactitud los juegos que veríamos en el Summer Game Fest y así mismo títulos que vimos en la presentación del pasado showcase de PlayStation así que The Snitch hasta ahora es el mejor insider de la industria ya que toda la información que ha mencionado ha sido la exacta así que pues chicos después de muchos veces sin tener nada de Garbo Ragnarok por fin vamos a tener información de este juego este próximo jueves en un State of Play esperemos que The Snitch no se vuelva a equivocar y que el día martes estemos viendo la confirmación por parte de Sony de este State of Play ya que como sabrán normalmente los días martes hacen los anuncios para el día jueves estarlos presentando así que muy atentos entre el 27 y el 28 ya que tendríamos la confirmación por parte del equipo de Santa Mónica o por parte de PlayStation con este gran evento el cual claramente no nos vamos a poder perder y vamos a estarlo trayendo aquí al canal mis queridos hermanos así que pues esperemos que esto sea correcto esperemos que por fin tengamos información si va a ser un showcase prepárense porque va a haber un extenso gameplay yo estoy literal o sea considerando el hecho de que es lo que vamos a ver en una predicción que es bastante obvia pero claro que vamos a tener un gameplay extenso de God of War vamos a poder ver las mecánicas y creo que sería bastante acertado como lo hicieron en su momento con The Last of Us 2 que presentaran Inside the History, Inside the Characters, Inside the Enemies todo acerca de God of War y que es lo que lo está constituyendo todo lo que está armándose ya que pues es el cierre de la saga nórdica sería el último capítulo en el cual veríamos a Kratos por muchos años estoy segurísimo que no vamos a tener nada de God of War en los próximos seis o siete incluso ocho años después de God of War Ragnarok si es que no hacen en partes el título ya que por ahí muchos están especulando que God of War Ragnarok se va a dividir en parte 1 y parte 2 pero bueno de eso no hemos tenido nada de información pero estoy segurísimo que vamos a ver un extenso gameplay y así mismo vamos a estar viendo un poco más acerca de la historia vamos a esperar vamos a esperar hagan sus apuestas y me encantaría escuchar en la caja de comentarios que piensan al respecto sobre este showcase ustedes creen que si lo vamos a ver o ustedes creen que todavía no veremos nada de God of War sea como sea si God of War Ragnarok se anuncia para este año señores va a ser el mejor cierre para los fanáticos de PlayStation ya que sí o sí mis queridos brothers vamos a tener dos grandes jugazos The Last of Us Remake y así mismo God of War Ragnarok pero bueno yo a partir de acá me despido esperando que sea muy bien les mando un fuerte abrazo a todos ya que uno de ustedes no olviden suscribirse al canal si no lo están activar todas las notificaciones y lo más importante hacerme saber en la caja de comentarios que piensan al respecto te voy a dejar estos dos vídeos que seguramente no has visto y que te estoy asegurando que te van a encantar pasa un excelente fin de semana mi querido hermano y nos estamos viendo en los siguientes directos y vídeos conmigo cuando quieran donde quieran pero por favor aquí siempre conmigo